Hola a todas y a todos, el día de hoy les voy a enseñar este peinado sencillo para el diario. Espero que les guste y vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que haré será seccionar mi cabello. En la parte del frente voy a hacer como una especie de triángulo, no más bien un cuadrado largo y voy a separar esta parte del resto de mi cabello. En la sección que acabo de hacer desenredo y voy a hacer una trenza de espiga. Para hacer esta trenza solamente tienes que tomar una sección de este cabello dividida en dos. De ahí tomas un pedacito de cabello, lo pasas al lado contrario y del lado contrario tomas un pedacito de cabello y lo pasas al otro lado. Vas haciendo una especie de tejido donde vamos a cruzar pequeñas secciones del cabello. Tomas una, lo pasas al otro lado y del otro lado tomas una sección pequeñita y la pasas al lado contrario. Y así lo vamos a hacer todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! En la parte de atrás vamos a continuar haciendo la trenza. Como ya no tenemos más cabello donde alimentar, vamos a tener dos grandes secciones y de esas dos grandes secciones vamos a tomar pequeños pedacitos de cabello que son los que vamos a cruzar de lado a lado. Al final de la trenza vamos a asegurar con una liga o con un cauchito. Luego vamos a soltar el cabello que habíamos separado y lo vamos a peinar para hacer una coleta alta. Si tú quieres puedes alisar tu cabello o enrizarlo o hacerle algunas ondas al cabello de la coleta. En mi caso yo lo quiero dejar natural porque no lo quiero maltratar con la plancha ni con las pinzas. Vamos a cubrir la liga con el mismo cabello que nos sobra de la coleta y lo aseguramos con un pasador. Y ahora vamos a soltar nuestra trenza que hicimos y la vamos a pasar por encima. También la aseguramos con unos ganchitos o con unas coleticas. Y así nos va a quedar este peinado. Realmente a mí me encanta porque es muy sencillo. Si tú no quieres hacer la coleta que hice en la parte de atrás lo puedes dejar así solo. El resto del cabello lo puedes alisar o lo puedes hacer algunas ondas. Igual se va a ver genial. Y así es como queda este lindo peinado. Espero que les haya gustado y no olviden que para ver más videos tienen que suscribirse a este canal, siempre cool. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!